RONARDO VIENE ¡GRABA EL COCHE! No, es el aventador de Ferrari Cuidado, ven a tu un poquito para el compito Ya, ya, pero que estáis metidos aquí ¡PARA, PARA, PARA, PARA! ¡PARA, PARA, PARA! ¡PARA, PARA! ¡PARA, PARA! ¡PARA, PARA! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, chaval! ¡Oye, por lo menos chico! RONARDO VIENE ¡GRABA EL COCHE! No, es el aventador de Ferrari Cuidado, ven a tu un poquito para el compito Ya, ya, pero que estáis metidos aquí ¡PARA, PARA, PARA! ¡PARA, PARA! ¡PARA! ¡PARA, PARA! ¡PARA, PARA! ¡PARA, PARA! ¡PARA, PARA! ¡PARA, PARA! ¡PARA, PARA! PARA, PARA!